Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Recién recuperado liderato en Liga, el Barcelona llega a la eliminatoria de octavos de Champions contra el Napoli en Nápoles, con la moral alta y quizás en su mejor momento de la temporada deportivamente hablando. El objetivo es sacar un resultado positivo en San Paolo, y tener la eliminatoria resuelta de cara al partido de vuelta en el Camp Nou. Y para ello, al parecer, Quique Setién va a apostar por dos cracks de la plantilla, Ansu Fati, que formará la línea de ataque junto con Griezmann y Messi, y Arturo Vidal para reforzar más el centro del campo. El resto serán los mismos jugadores que disputaron el partido de Liga contra Leibar. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.